Desde las mujeres inventoras en la película de Marvel, La Pantera Negra, a las mujeres científicos, la forma en que los medios muestran a los científicos está cambiando. Los investigadores querían saber cuánto había cambiado el estereotipo basado en el sexo del científico durante las últimas cinco décadas. Analizaron 78 estudios donde niños norteamericanos entre preescolar y bachillerato tenían que dibujar su idea de un científico. En los estudios de los años 60 y 70, menos de un 1% de los estudiantes dibujaron a una mujer científico. En el año 2016, ese porcentaje aumentó a un 34%. El estudio también buscó determinar a qué edad los niños desarrollaban el estereotipo del hombre científico. El resultado, en preescolar, los niños igual dibujaban un hombre que una mujer. Pero cuando llegaban al bachillerato, cerca de un 75% dibujaban a un hombre. Esto indica que los padres y maestros deben de entender que los estereotipos sobre los científicos se forman en la escuela primaria. Los padres deben de llamar la atención de sus hijos sobre la labor de las mujeres científicas y comentar sobre ellas cuando aparecen en películas o libros, les informó Rosa Morales.